Buenas tardes a todos. Gracias por quedaros después de la presentación impresionante de nuestro compañero. Bueno, para empezar un poco con la presentación nos queríamos representar, gracias también por tu presentación Ana, y simplemente marcando en qué somos disruptores, porque tal y como dice el título, pues yo que vengo del mundo editorial ahora mismo estoy trabajando desde hace un año en 24 Symbols, que es un servicio de suscripción de e-books, una especie de Spotify pero del mundo editorial, o de Netflix pero del mundo editorial, y ahora mismo pues viniendo del mundo editorial estoy un poco al margen, porque estoy en una parte de retailer pero como queda un poco marginal, luego explicaremos por qué. Y Eloy. Hola, buenos días. Como has dicho, trabajo en HarperCollins, una empresa de segunda editorial en el consumo más grande del mundo. ¿Y por qué es disruptor? Bueno, porque hace unos años, si me lo han preguntado, no me había imaginado que estaba trabajando en editorial. Estaba calculando órbitas para satélites, estaba gestionando precios en American Express, estaba trabajando en gestión del cambio en energía, y por casualidad, como diría estos jobs, también conectando los puntos, pues acabé en la diseritorial. Vamos a organizar un poco este debate en cuatro temas principales, que tocan un poco todos los temas de disrupción. El primero es el consumo del contenido, después hablaremos un poco del cambio cultural que toda esta disrupción está llevando en la industria, del valor del dato como arma competitiva, y finalmente uno de los ejemplos de disrupción de nuevos ámbitos que están pasando es el valor de la autodidicción. Entonces, empecemos con el primer tema, que es el consumo del contenido. Exacto. Alex, ¿cómo están cambiando las tendencias? Bueno, antes de entrar directamente en el tema, os quería decir que, como es un debate, aunque al final vamos a hacer un apartado como todas las otras conferencias en las que podéis hacer preguntas, si creéis que hay algo ultra necesario que tenéis que interrumpir, levantad la mano y, si os veo con el foco, os daremos paso para complementar nuestras explicaciones y nuestros comentarios. Bueno, hablando del cambio de tendencias de consumo, quizás antes de empezar ahí hay que ver un poco de dónde viene este cambio de tendencias de consumo hoy en día. Y es que, bueno, todos sabréis, esto es obvio, que hay un antes y un después de la irrupción de los Four Horsemen, que se conocen, que son Amazon, Google, Apple y Facebook, en el mundo del entretenimiento y de la cultura en todos los ámbitos, no solo literario y editorial, sino música o televisión, como hemos visto antes. O sea, el cambio que viene dado por estas grandes empresas digitales es en cómo ofrecen el contenido y en la forma del contenido en sí. Entonces, este cambio de los contenidos, que antes eran libros o eran historias habladas, me estoy tirando muy para atrás, ¿no? Cambia nuestros hábitos de consumo, evidentemente. En un sector relacionado con… O sea, ya os hablarán después del sector de la música, como ha cambiado Spotify, por ejemplo, y el sector de la televisión ya nos lo han comentado antes, pero un sector relacionado con el editorial, que está incluso dentro, es el de las revistas y diarios. Y hay una pregunta básica y súper clara para que nos hacemos todos, ¿no? ¿Qué noticias quieres leer? ¿Las de ahora o las de ayer? Entonces, si quieres leer las de ayer, compras la edición impresa, si quieres leer las de ahora, sigue esas noticias, esos diarios, esos medios, por sus páginas web o por Twitter, Facebook y los múltiples canales digitales que ofrece hoy en día en medio digital. Es decir, el kiosco queda un poco apartado, el papel está ahí agonizando y el nuevo medio digital, que es muy activo en redes, que tiene un foco en la imagen, en el vídeo, los titulares, pues es muy potente y viralizable. Ejemplos, incluso aquí tenemos la revista Vice, Playground, Huffington Post, que han cambiado completamente la industria. Y, bueno, adentrándonos más en el sector core editorial y yo pudiendo aportar la parte de lo que es el retailer, el vendedor, porque 24 Symbolos no deja de ser una plataforma, no es una editorial, es una plataforma de lectura, que en el fondo es una tienda, ¿no? Pasa que una tienda con un modelo ilimitado. Pues yo creo que el modelo de suscripción, esa forma de acceder a un club y no acceder simplemente a un solo contenido, a una comunidad de lectores que te proveen de nuevas lecturas, que te recomiendan, es un poco el elemento disruptivo por la parte del vendedor que hoy en día está viviendo el sector editorial. En España tenemos 24 Symbolos, tenemos la competencia, que es Nubico, que forma parte del planeta, tenemos un monstruo muy grande que se llama Kinder Unlimited, monstruo de buen sentido de la palabra, pero bueno, me asusta, y hay otros players en Estados Unidos y en Rusia como Scrib, Bookmade. Dentro del modelo de suscripción, y ya acabo, te doy el paso, que me estoy enredando mucho, también hay que ver las diferencias, y las diferencias para poder adaptarse y funcionar bien en el sector editorial, que es un sector clásico muy establecido, con unos players muy definidos, el autor, el editor, el agente literario, el distribuidor y el vendedor, pues hay que saber cómo entrar en esta estructura ya creada para que seas bien recibido. Y una de las cosas básicas es el modelo de liquidación. Yo recuerdo que al principio 24 Symbolos y otros modelos de suscripción empezaron con un modelo que se pagaba por página. Entonces, en función de las páginas que se leía de un libro, tú liquidabas al editor y, por ende, al lector, pues un determinado dinero. Hoy en día no, hoy en día pagamos por libro completado, una vez se lee más allá del 10%. ¿Por qué? Porque los editores no sabían cómo comunicar a sus autores, pues que un micropago, ¿no? Imagínate Ken Follett recibiendo 50 céntimos porque se han leído 20 páginas de su libro en 24 Symbolos. No tiene sentido. Entonces, es muy importante conocer el sector para adaptarse a él y entrar en sus líneas de actuación y estructura. Otra cuestión importante es la estrategia de recomendación literaria. Con 300.000 libros que tenemos en la plataforma no puedes pretender que la gente encuentre lo que busca, sino que tienes que dirigir un poco y dar valor a lo que tienes, mostrarlo, recomendarlo con blogs, con las estanterías que tenemos, bueno, mil y una cosas. Y la última, y ya te doy paso, es que en el mundo online es muy fácil decir que tienes una estrategia global y que es un servicio global que opera en todos los sitios, y es cierto, nosotros lo somos, pero eso no quiere decir que tengas que ir a muerte, y perdonadme la expresión, en todos ellos, sino tienes que escoger muy bien en qué mercados tienes que poner el foco, tu estrategia de marketing y en muchas ocasiones a nosotros nos ha funcionado muy bien conseguir partners locales, aunque seas global, pero partners locales que conocen ese mercado y que te van a ayudar a llegar a tu usuario de ese sitio mucho más fácilmente. Por ejemplo, es lo que estamos haciendo ahora en Alemania, que tenemos un partnership muy importante con la tercera operadora de telefonía de ese país, ModelCon de Vitell, y estamos adquiriendo a través de sus estrategias de comunicación, marketing y acciones directamente al consumidor, pues a raíz de 200 nuevos usuarios premium al día, lo cual es un número fantástico, nosotros estamos muy contentos. Del lado del publisher, mucho mejor que nos lo explique nuestro compañero Luis Tasol. Gracias, Alex. Los editoriales nos vemos como contadores de historias, estamos aquí para contar historias, y toda esta distribución digital da oportunidades tremendas de hacerlo a través de diferentes formatos, canales y otras redes de empresas. Y os voy a dar ejemplo en un caso de esas tres. Hemos ido del libro físico al libro digital, pero mucho más allá. Por ejemplo, Juego de Tronos, que publicamos en inglés, tenemos una app, Juego de Tronos, en la que el lector puede ver un mapa en el que va a evolucionar todos los diferentes personajes de la historia. En Tolkien, para El Señor de los Anillos, similar, tenemos muchos complementos de toda la historia, de todo el mundo de Tolkien, la Tierra Media. Y el audio también. Ahora el audio está creciendo muchísimo, sobre todo en Estados Unidos, un formato en el que tenemos mucho potencial. Vamos también a ir al vídeo, como comentaba antes en la televisión, con otras empresas también. Por ejemplo, ahora tenemos una promoción en Anuncio de Navidad en Reino Unido, de uno de los supermercados más grandes de allí. Hemos visto un gato, que era un carácter de un libro infantil muy famoso en el Reino Unido. Y sale el gato allí, haciendo varias travesuras. Y eso nos ha generado muchas ventas en libros relacionados a eso. Formatos. Después, canales. Canales y países, porque eso te permite distribuir libros alrededor del mundo mucho más rápido. Vendemos en 150 países, tenemos oficinas en 18 países. Y utilizamos eso también como plataformas para vender de forma más local. Ha habido en esta conferencia la localización. Cuando vas global, pero al mismo tiempo tienes que localizarte. Y por último está el tema de la red. La red de empresas que te permite, por ejemplo, trabajando con 24 símbolos, aplicar nuevos modelos de negocio. O nosotros mismos, dentro de nuestro grupo de empresas, pertenecemos a News Corp. En News Corporation tenemos a The Times, Wall Street Journal, muchos periódicos, que trabajando juntos somos más fuertes porque podemos promocionarnos. Pero todo esto también es muy disruptivo para una empresa para trabajar en este ámbito que cambia tan rápido. Y eso nos lleva al siguiente tema, que es el cambio cultural de las empresas. Comentaba Alex... Comentaba Alex antes la cadena de valor, como evolucionado. Antes era el autor que escribió el libro, el agente hace el contrato con el editor, que lo publica, va al retailer y lo lees. Ahora todo esto está lineal, no lineal, mezclado. ¿Y qué hacemos ahí con esas oportunidades? Y no es solo el qué hacemos, pero es el qué no hacemos. Porque cuando te evolucionas tienes que elegir dónde inviertes. Y para eso tenemos que traer mucha gente nueva. También se ha hablado en esta conferencia del cambio cultural de las empresas. Ahora en el consejo ejecutivo, por ejemplo, en el que estoy, en el Reino Unido, tenemos una iniciativa del valor, los valores de la empresa. Porque son iniciativas que tardan muchos años en generar, en traer gente nueva, como traemos muchos jóvenes. Y al traer a los jóvenes hay que darle oportunidades, pero al mismo tiempo a los que están dentro de la empresa, que no se sientan amenazados. Que se sientan como que los jóvenes les van a ayudar a ser más eficientes y más exitosos. Y claro, de ahí vamos a otras funciones, como la inversión en marketing, la inversión en pricing, en la que estoy yo, y en data science, que hablaremos después con el dato. Eso es como lo estamos viendo dentro de los editores. Después también el sector está evolucionando de muchas formas. Yo quería añadir, y empiezo con una cita que dijo Seth Godin, que él dijo, no busques clientes para tus productos, busca productos para tus clientes. Y esto es el cambio fundamental que se está viviendo hoy en día dentro de las editoriales. Que no están encontrando las historias para dar de leer a sus lectores, sino están pensando qué quieren leer sus lectores, viendo todo el panorama, viendo cómo se comporta y qué hacen redes y, bueno, en general, sus posibles lectores. Y sobre todo, dónde las quieren leer, esas historias. Entonces, es muy importante seguir analizando las audiencias. Con el papel estaba limitado, pero ahora con las habilidades y con las posibilidades del medio digital es muchísimo más fácil saber y avanzarte, encontrar esa tendencia. Entonces, lo que se está viendo, y hay incluso proyectos que están funcionando y que se han avanzado a esta nueva ola, es que, por ejemplo, en el sector digital, las audiencias, los lectores reclaman unos determinados géneros, puede ser románticas, sobre todo, ya os lo digo, luego crime and thriller, incluso fantasy o science fiction, y sobre todo de una forma serializada. Estamos volviendo al concepto de Charles Dickens, de Encuentro de Navidad, Las States, o lo que le decía yo antes a Eloy, al concepto clásico de los comic books americanos, de 24 páginas, que acaban con un clickhanger. El clickhanger es acabar con emoción, quiero contarme el siguiente, voy a esperar dos semanas o un mes a que salga el otro para comprarlo. Entonces, lo estamos dividiendo, estamos dividiendo la lectura, porque ahora se entiende que el lector lee en espacios más cortos de tiempo, y le estamos dando valor al final, estamos cambiando, si antes el ciclo de una narración era que subía del climas, 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 y llegaba, pum, y aquí acababa, ahora es así, ¿vale? Porque lo estamos subdividiendo y estamos creando climas, no climas, climas, no climas, climas, no climas, y tenemos enganchado al lector todo el rato. Por ejemplo, una editorial alemana que lo lleva haciendo mucho tiempo es Bastel Lube. Bastel Lube tiene un departamento digital que se llama Bastel Entertainment, que tiene ya 18 personas trabajando solo en digital, y que de su best seller ha conseguido un millón de descargas, que eso es una barbaridad. Y ellos trabajan en inglés y en alemán, además, o sea, ven un mercado más global. Y tienen acciones en China, y en China yo creo que van a conseguir unos resultados fantásticos en el futuro. Pero luego, además, hay otros disruptores más pequeñitos que intentan hacer lo mismo, como Pizzeon Hall, que utiliza el concepto de stage, o Serial Box, que también lo que te ofrece es lectura serializada en diferentes partes. Y yéndome más allá, y para ligar con el siguiente tema, me gustaría que viéseis un otro proyecto que se llama Inkit, con dos test al final, que lo que hacen es, ellos se posicionan como una plataforma de autopublicación, pero yendo un poco más allá, lo que hacen es que analizan al lector, el comportamiento del lector y las lecturas dentro de su plataforma, con todo. Bueno, esto Eloy nos lo explicará mejor, analizan el Big Data para determinar y para intentar predecir qué títulos se convertían en bestsellers. Cuando tienen esos bestsellers, lo que hacen es van a los editores tradicionales de papel y les dicen, tengo unos libros fantásticos que tú vas a querer publicar. Y ahora tú nos vas a explicar más sobre el Big Data aplicado al sector editorial, porque esto es un ejemplo al margen, pero dentro de las editoriales también se hacen muchas otras cosas. Sí, voy a dar un ejemplo, cómo hemos gestionado los precios de forma dinámica de los e-books como arma competitiva, para llamar a más valor a negocios. Yo he quedado hace unos cuatro años a HarperCollins y tenemos la oportunidad de ver, con toda esta revolución digital podemos cambiar los precios de los e-books y con eso generar mucho más valor, como los aviones, los billetes de avión que veis que sube y baja, pues lo mismo. Entonces, claro, llegué ahí a la industria editorial en la que normalmente trabajan con palabras y tenemos que trabajar con datos. Y por eso fue muy importante focalizarse en una pregunta sola, que es cómo añades más valor cambiando los precios de forma dinámica. Y lo hicimos creciendo palatinamente. Empecé por algo muy sencillo, das valor ahí, crees más en ti, vas creciendo, vas creciendo. Y empezamos en el Reino Unido, empezamos a colaborar con Estados Unidos, ahora lo hacemos más de forma global y cambiamos precios constantemente por decenas de millares de libros a través de muchos países. Con esto hemos generado millones de dólares de valor. Y es un ejemplo de cómo el Big Data puede focalizarse en un problema y cambiar los beneficios de una empresa de una forma bastante rápida. Claves en el éxito en esto han sido dos. Es decir, la gestión de los datos y la gestión de las personas dentro. En la gestión de los datos, el precio tiene vida. Y cuando tienes tantos libros, es un problema muy complicado. Y lo importante es simplificarlo. Como decía Einstein, hacer las cosas simples, pero no más simples de lo necesario. Y lo que no hemos enfocado mucho es cómo este problema tan complicado lo podemos dividir en pequeños problemas más fáciles de resolver. Y poco a poco ir mejorando en cada uno de ellos. En los datos. Después en las personas. Todo es, al fin y al cabo, son las personas las que deciden. Y cuando estás generando una función así tan disruptiva en una empresa que no está habituada a trabajar de esa forma, es muy importante que los ejecutivos lo entiendan y que te soporten. En el caso de HarperCollins, el CEO global es un físico. Y ha sido economista antes. Y es por eso que cuando está explicando lo que podemos hacer y cómo podemos hacerlo a gran escala, lo entendieron y podemos invertir en hacer más cosas. Dentro de ello también está el equipo. Cómo gestionas el equipo y la integración dentro del negocio. No te puedes estar ahí en una habitación con el ordenado de pizarras haciendo cálculos, fórmulas matemáticas, si después no le explicas de una forma muy sencilla a los editores por qué estamos haciendo eso y lo integras en su estrategia. Porque quizás tú estás queriendo generar más valor para un libro en los próximos meses, pero el editor tiene una estrategia de que no, este año queremos invertir en volumen para que el año siguiente podamos publicar el siguiente libro y entonces vamos a generar más valor para el autor y para nosotros. O sea, la integración dentro de la empresa es importantísima. Me parece importante remarcar el papel y el valor de que cuando hablamos de Big Data, no simplemente estamos hablando de Big Data aplicado al medio digital, sino que el dato, la importancia de conocer, de saber el comportamiento y con ese conocimiento avanzarte se puede aplicar no solo al medio digital, sino a la edición tradicional en papel para aumentar o hacer que suban enormemente las ventas y la rentabilidad de muchos productos que salen al mercado en un momento que no es el correcto y con un precio no es el correcto y sin analizar bien la audiencia a la que va dirigido. Entonces, para eso hay que acomodar y hay que tener una comunicación muy fluida en la editorial, entre los departamentos clásicos y los editores. Yo he trabajado como editor en una editorial y cuando me hablaban hace un par o tres de años de este tipo de cosas, era como, ¿qué me estás contando de esto? A ver, pero aquí no hay falta de ortografía, esta portada está bien diseñada. Claro, el uso de todas estas herramientas se ha de comunicar internamente en las empresas, en empresas tan tradicionales como la sector editorial, para que al final todos trabajemos en equipo y salga adelante. Esto es algo que HarperCollins y otras editoriales grandes están haciendo y de forma completamente autónoma, también por ellos mismos, eso es genial. También estamos generando otras, nos vamos expandiendo, generando datos en otras formas, también, por ejemplo, tenemos la función de Global Insights, las que hacemos encuestas a muchos lectores para saber cómo cambiar los formatos de edición, no solamente la historia, pero también, por ejemplo, la tapa, la tapa es muy importante, la tapa del libro, porque te da la primera imagen de lo que te cuenta la historia. Hay mucha arte y ciencia detrás de cada etapa del libro. Si no, ahora hay una, por ejemplo, eso mismo, esa idea, se me ocurre a mí que hoy en día, si estuviese editando un libro, en una editorial, no como las que trabajo ahora, que son pequeñitas, sino como una con presupuesto, intentaría hacer un heavy testing con diferentes portadas a través, pues yo qué sé, de redes sociales, tan sencillo como cuál es la portada que te gusta más o comparte la que te gusta más. Y entonces sabría qué portada es la que tiene más impacto en mi medio digital y es la que acabaría escogiendo para llevarla al mercado impreso, en el que no puede salir con dos portadas, porque no existe. Entonces, posibilidades hay infinitas. Desde 24 Symbols, el dato es una herramienta ultra útil, ya no solo para medir nuestras propias acciones de marketing y para modificar nuestra plataforma, para mover los botoncitos y este tipo de cosas que son tan comunes en un servicio digital como el nuestro, sino para aportar valor al hecho de convencer a los editores de que pongan su contenido dentro de nuestra plataforma. Y me explico. En un primer momento, los servicios de suscripción digital, sobre todo en el mundo del libro, eran vistos por los editores y por los editores grandes, sobre todo, como una amenaza, como una competición directa contra la venta del libro digital físico único. ¿Por qué? Porque si nosotros ofrecemos lecturas ilimitadas por 8,99 al mes y un e-book suele costar de medida entre 5 y 9 euros, los editores argumentaban es que está perdiendo valor mi contenido. Entonces, nosotros lo que hacemos, aparte de explicarles que nosotros no vendemos libros, sino que simplemente los prestamos y de que estamos vendiendo un servicio más allá de un e-book en concreto, lo que hacemos es que les decimos, y en un futuro, ahora les estamos dando ya métricas y les estamos dando estadísticas, pero en un futuro lo que queremos hacer es proporcionarles la posibilidad de tener informes de las lecturas y el comportamiento de las lecturas de sus libros dentro de nuestra plataforma. Es decir, ¿en qué momento los usuarios... Cuatro usuarios han leído un libro determinado? ¿En qué momento lo han leído más rápido? ¿En qué momento más lento? ¿En qué momento lo han dejado de leer? ¿Qué capítulo no les ha gustado? ¿Qué capítulo han compartido? ¿Qué capítulo... ¿Entendéis? Entonces, esto les va a dar una visión mucho mayor de lo que sus lectores entienden o cómo ven sus productos, sus libros. Bueno, para no enrollarnos más con el Big Data, porque es un tema que podríamos estar aquí hablando horas, horas y horas, y dejaros tiempo luego a hacer unas preguntas, quizás pasamos al último tema, que es el de la autoedición, que es, digamos, como un ejemplo de lo que el sector digital, o sea, un ejemplo práctico de lo que el mundo digital ha llevado al mundo de la edición. La autoedición, que en un principio se consideró como marginal en el mundo editorial, porque los editores, que somos muy así, muy chulillos, decían, pues un libro autoeditado no es un libro, sino un documento porque no ha sido editado por un editor, ¿no? Bueno, completamente rebatible, porque para mí cualquier historia, cualquier contenido se puede considerar un libro. En cualquier caso, hoy en día estamos hablando de unas cifras, de, os las digo así al vuelo para que os hagáis un caso de lo que representa. En 2012 fueron 391.000 títulos en Estados Unidos los autopublicados por autores indies. En 2013 llegó a 460.000 títulos. Un dato muy importante es que en UK se hizo una encuesta en 2014 y salió que el 53% de los consumidores sabían, entendían lo que era un libro autopublicado. No se confundían. ¿Vale? Y es más, el dato súper relevante es que un 80% consideraban que la calidad de estos libros no era mala, no era inferior a la de los otros, sino que era diferente, que eran otro tipo de libros. Amazon, que no hemos hablado mucho de ella, en 2014 Amazon tenía el 67% del mercado de e-books en Estados Unidos. De esos, el 33% eran indies. En España los datos son más pequeñitos. Siempre estamos un poquito más para atrás. Pero en 2014 los e-books de las editoriales tradicionales solo representan un 5% del mercado. Aún así es un 37,1% más que en 2013, lo cual nos indica que los editores y el sector de la española se está intentando poner las pilas en el sector digital. Pero de los 146.000 títulos publicados en digital en Amazon en 2015, 101.000 eran autopublicados que vienen del Kindle Direct Publishing. y solo 45.000 de las editoriales tradicionales. Es decir, la autoedición tiene algo que decir hoy en día en el sector editorial. Y en el sector editorial esto lo veí al principio, autoedición, como decías, pero somos nosotros los que hacemos, pero qué bonito es que todo el mundo pueda escribir. había antes que hablar de blogs y tal, y por qué no, dar la oportunidad a la gente a expresarse. Y esto es un test también para las editoriales, ¿qué valor añadís a la cadena? Porque si todo el mundo puede escribir, todo el mundo puede publicar. Y esto, yo lo veo como muy positivo a las editoriales porque les hace pensar, a ver, esto, ¿cómo lo podemos utilizar? ¿no? Y cómo nos afecta. Y al fin y al cabo, los datos hablan por sí solos y después se combinan con actualmente lo que realmente despunta. O sea, que son las editoriales las que realmente lo llevan a otro nivel, ¿no? Y así es porque las editoriales lo ven esto como un vivero de generar contenido, ¿no? Y después el que realmente funciona mejor va a una editorial y se publica, ¿no? Seguramente habéis oído de 50 sombras de Grey, ¿no? Pues eso salió de autopublicado y después saltó a la editorial que después lo comercializó a nivel físico, etcétera, ¿no? En HarperCollins, por ejemplo, metemos 2.000 horas por cada libro, ¿no? Es un servicio añadido que señala. yo creo que una de las mejores formas de investigación es que te fuercen a demostrar cómo añades el valor, ¿no? Por eso lo veo de una forma muy positiva. Y ya casi para... En 24 símbolos, para volver, yo siempre he venido a hablar de mi libro. Nunca me has dicho. Para adoros un dato y tampoco quiero caer en el exceso de datos, pero el libro más leído, aunque no somos una plataforma de autopublicados y tenemos muy poquitos autores, desde el principio entró Fernando Trujillo con la Biblia de los Caídos, pues acumula 19.800 lecturas. Es mucho. 180 comentarios. Hacer un comentario nos cuesta mucho, sobre todo sobre un libro, porque qué voy a decir que el autor no me ha dicho. 180 y 1.700 me gusta, que son unos datos bastante más altos que los de otros libros pues con autores mucho más conocidos o de editoriales súper tradicionales, súper conocidas como Anagrama, pueden ser Salamandra, Roca, y dicen, ve, imagínate. Pero vamos, que sí, concluyendo. Sí, concluyendo. Y bueno, Disrupción Digital nos da muchísimas oportunidades y retos, y tenemos que afrontarlos con positivismo y sin miedo. Ahora estamos más o menos 25-30% de nivel digital en los mejaros anglosajones, en España un poquito menos, bastante menos. Pero se dice que esto está aquí, está aquí para quedarse, hay diferentes transiciones aquí para quedarse y para evolucionar. Y quién sabe más qué evolución que Darwin, ¿no? Darwin nos decía, no son los más fuertes ni los más listos, los que evolucionan y los que tienen sucesos, sino los más adaptables. Y para eso, el ser adaptable, el recibir el cambio con energía, con querer hacerlo bien, es importantísimo. Es el primer mensaje importante. Y el segundo es el valor del dato. Se ha hablado hoy por la mañana se está pasando de digitalización a datificación. Y también lo oigo cuando trabajo en Londres, lo oigo por empresas financieras, que están moviendo el digital al back office y el data al front office. Los datos nos van a inundar, nos están inundando ya. En los próximos 24 meses se van a generar más datos que en toda la historia. Entonces, el dato ahora se ha transformado en un arma competitiva para añadir valor, pero muy pronto va a ser un requisito básico para poder competir. Va a ser como la electricidad. Y quien no lo tenga es que no va a poder entrar en el juego. Y eso es muy excitante sobre todo para disruptores como nosotros. Está claro que el cambio no es una amenaza sino es una oportunidad. Y bueno, lo demuestran lo que hemos explicado hoy. Bueno, pues con esto finalizamos. Muchísimas gracias Eloy y Alex por vuestra conversación en la que habéis introducido tantos elementos disruptivos. Vamos un poquito justos de tiempo y quería ser respetuosa con el horario. Si queréis tiempo para una sola pregunta y luego, si no, las que queden que seguro que quedarán a la salida seguro que Eloy y Alex se prestan. Pero vamos, una única pregunta para aportar un poquito de debate. Sí, por favor. Hacernos callar. Dentro de este modelo de cambio y de afecto no recuerdo quién fue el autor pero hubo un autor creo que español que dijo que estaba cansado de su editorial y que decidió autopublicar, autor de prestigio y que decidió autopublicar su libro, ponerlo de manera gratuita e invitar al cliente diciendo léelo y si te gusta págame lo que consideres que merece la pena. Y creo recordar que dijo que le estaban pagando de promedio por encima de 30 dólares el libro en digital. No sé eso si las editoriales se lo han planteado como modelo de negocio que nos facilitaría mucho la vida a los que nos gusta leer y nos sale a precio diario. Es un modelo de precios que se ha probado en varias industrias y no acaba de despegar por eso hay dudas en eso pero es probar cosas y fallar y fallar y probar y cuando funcione aplicarlo. No lo vemos como algo que esté despuntando. Tenemos autores por ejemplo en HarperCollins que también que lean los autores los lectores queremos que lean y hay que tener un buen balance en eso y para eso 24 símbolos. Yo creo que este cambio se va a dar como muchos de los otros cambios que va a empezar con los servicios o con las empresas que están más marginales o que pueden experimentar más no las clásicas y ya hay cosas parecidas incluso que van más allá como por ejemplo la plataforma Lectu te permite comprar libros que es de Gigamesh te permite comprar libros y cómics con el pago social que es simplemente compartiéndolo en redes y la revista de cómics que se fundó después del bueno del problema con el jueves Orgullo y Satisfacción tú puedes suscribirte por seis o un año por seis meses o un año y pagas un mínimo y en adelante es decir el mínimo son nueve euros y en adelante lo que quieras incluso a mí me ha llegado a decir uno de los fundadores que en sus primeros meses de vida les llegaron a pagar mil euros por la suscripción a seis meses imagínate pero todo esto con tiempo llegará HarperCollins el futuro lo dirá muy bien pues nada cerramos así este bloque muchísimas gracias Eloy y Alex empresas digitales es en cómo ofrecen el contenido y en la forma del contenido en sí entonces este cambio de los contenidos que antes eran pues libros o eran historias habladas me estoy tirando muy para atrás cambian nuestros hábitos de consumo evidentemente en un sector relacionado con o sea ya os hablarán después del sector de la música como ha cambiado Spotify por ejemplo y el sector de la televisión ya nos lo han comentado antes pero un sector relacionado con el editorial que está incluso dentro es el de las revistas y diarios y hay una pregunta básica y súper clara para que nos hacemos todos ¿qué noticias quieres leer? las de ahora o las de ayer entonces si quieres leer las de ayer si creéis que hay algo ultra necesario que tenéis que interrumpir levantad la mano y si os veo con el foco pues os daremos paso para complementar nuestras explicaciones y nuestros comentarios bueno hablando del cambio de tendencias de consumo quizás antes de empezar ahí hay que ver un poco de dónde viene este cambio de tendencias de consumo hoy en día y es que bueno todos sabréis esto es obvio que hay un antes y un después de la irrupción de los four horsemen que se conocen que son Amazon Google Apple y Facebook en el mundo del entretenimiento y de la cultura en todos los ámbitos no solo literario editorial sino música o televisión como hemos visto antes o sea el cambio que viene dado por estas grandes debates en cuatro temas principales que tocan un poco todos los temas de disrupción el primero es el consumo del contenido después hablaremos un poco del cambio cultural que toda esta disrupción está llevando en la industria del valor del dato como arma competitiva y finalmente uno de los ejemplos de disrupción de nuevos ámbitos que están pasando es el valor de la autodidicción entonces empecemos con el primer tema que es el consumo de contenido Alex ¿cómo están cambiando las tendencias? Bueno antes de entrar directamente en el tema os quería decir que como es un debate aunque al final vamos a hacer un apartado como todas las otras conferencias en las que podéis hacer preguntas aparte de retailer pero como queda un poco marginal luego explicaremos por qué y Eloy Hola buenos días como has dicho trabajo en HarperCollins una empresa segunda editorial en el consumo grande del mundo y ¿por qué disruptor? bueno porque hace unos años si me lo han preguntado no me había imaginado que estaba trabajando en editorial estaba calculando órbitas para satélites estaba gestionando precios en American Express estaba trabajando en gestión del cambio en energía y por casualidad como diría estos jobs también conectando los puntos pues acabé en la diseritorial vamos a organizar un poco buenas tardes a todos gracias por quedaros después de la presentación impresionante de nuestro compañero bueno para empezar un poco con la presentación nos queríamos representar gracias también por tu presentación Ana y simplemente marcando en qué somos disruptores porque tal y como dice el título pues yo que vengo del mundo editorial ahora mismo estoy trabajando desde hace un año en 24 Symbols que es un servicio de suscripción de ebooks una especie de Spotify pero del mundo editorial o de Netflix pero del mundo editorial y ahora mismo pues viniendo del mundo editorial estoy un poco al margen porque estoy una